Hola, hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Saludos y bendiciones para todos y para todas. Este podcast me va a dar mucho gusto compartirlo con ustedes porque es algo que tal vez había yo estado un poquito evadiendo, pero literalmente creo que nos toca platicar de eso. ¿Cómo saber cuál es la línea tan delgada o la división entre ser persona y ser papá o mamá? Fíjense que es un tema bien importante porque, bueno, como papás nos vamos despersonalizando, pero también cuidado con eso porque a veces, si no tenemos cuidado, pues eso nos puede costar bien carísimo. Ahorita les voy a explicar por qué. No sin antes recordarles que, por favor, compartan y que nos sigan en todas las redes sociales como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga. ¿Sale? Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga. Y, bueno, ahí les va. Punto número uno. Es que cuando tú, desde el momento que defines o que la vida te hace el honor de definir, que vas a ser papá o mamá de una hermosa criatura, yo no sé si a todos porque no puedo generalizar y no quiero, pero a la gran mayoría de nosotros nos cambió la vida. O sea, no es cuando ya viene el niño o la niña. No, 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 no. Es desde antes, ¿eh? Desde antes. O sea, tipo, ok, ya estoy planeando un bebé. Si es que lo vas a planear. Si no y si de alguna manera la gente dice, se me chispoteó y llegó mi hijo, pues déjame decirte que no es un accidente. En la mente de Dios, en el plan de vida, ya estaba predeterminado ese bebé. A lo mejor tú no lo tenías planeado, pero Dios sí. La vida sí. Entonces, fíjate bien, quiero compartir contigo este espacio porque para empezar físicamente, las mujeres, en este caso es un tema de las mujeres, vamos a cambiar. Algunos hombres dicen que ellos también, porque dicen que les sale pancita, otros dicen que hasta las manchitas en la cara. Pero es, o sea, digamos que es algo que no es tan inminente. O sea, pudiera ser que sí, pudiera ser que no, dependiendo, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, van a haber cambios sí o sí. Las piernas hinchadas, la pancita, la raya esa, ¿se acuerdan? Esa rayita cuando estamos embarazadas que nos divide la pancita en dos. Es una rayita así como oscurita, ¿no? El ombligo saltado. O sea, las agruras, auxilio, el reflujo cuando ya estás como en el sexto, séptimo mes de embarazos y así como que no puedes dormir de ningún lado, ¿no? Los vómitos en algunas, a mí no me fue tan mal, pero en algunas sí, los vómitos, los mareos. Y entonces, claro, o sea, ese bebé viene a revolucionar tu vida desde que llega a tu vientre. Porque yo no sé tú, pero fíjate, y me encantaría leer esos comentarios, yo sentí que estaba embarazada muy pronto. O sea, literalmente, les digo yo que sentí como un gasecito en la panza, así como, no, como una burbujita. Mi hija Jimena la sentí muy pronto. Entonces, ay, era algo precioso. Ay, me dio ganas de chillar. Era algo precioso, fabuloso. A mí me encantó estar embarazada, ¿saben? Les confieso, me encantó. Me gustaba mucho ponerme los vestidos así, enormes, y la panza, y me encantaba todo ese rollo. Me gusta. Ahora, si es un embarazo deseado, qué chulada, ¿eh? O sea, cuando lo vives deseado, es bien bonito. Yo tuve un embarazo precioso de Jimena, la verdad, y sí, ni qué decir. Desde el minuto uno que sabía que estaba embarazada, fui la mujer más dichosa de la faz de la Tierra. Quería una niña, Diosito, me regaló una niña. O sea, literalmente fue algo precioso para mí. Y desde que me dijeron que era niña, les dije, mi Jimena, ¿no? Porque eso era lo que mi alma deseaba, ¿no? Entonces, ok. ¿Qué más nos va a cambiar? Ton, 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 todo. Si tenías un convertible, pues, ¿qué crees? Vas a tener que convertir en una mami van, una camioneta de mamá o de papá, ¿no? O sea, ya no vas a traer la trocona porque, pues, es que el car seat va a estar complicado subirlo ahí, ¿no? Entonces ya vas a cambiar tu trocona o tu carro convertible por una mami van o un daddy's van, ¿no? Ok. La casa, claro, porque ahora vas a tener que tener puertitas por todos lados para que el bebé no brinque la escalera, para que esto y aquello, sí. El cuarto, porque es una alcoba matrimonial, pues, va a haber una cunita, un cambiador, de pronto, pues, sí, cambia todo. Luego, la sexualidad, súper sí. Aunque mucha gente puede sostener una gran sexualidad en el embarazo, muchas no. Y ahí también los caballeros tienen todo un tema porque muchos dicen que más les antoja, otros dicen que se inhiben. Entonces, pues, caramba, es irregular, ¿no? Porque algunos te van a decir que, uy, sí, súper sí, cuando esté embarazada se le antoja más y no sé qué y no sé cuánto. Pero otros te van a decir, no, porque me da miedo hacerle daño al bebé. Entonces, la sexualidad también se ve un tanto modificada. No te puede decir que es sacrificada, pero sí modificada, ¿ok? Luego, otra cosa que se ve modificado, por supuesto que súper sí, es el sistema familiar porque al principio toda la atención es para la embarazada, pero cuando llegue el bebé todo se modifica porque obviamente todos queremos ver al nuevo bebé, todos queremos estar con el bebé, todos queremos tocar al bebé, cargarlo. Y ese es otro tema, ¿eh? Híjoles, cuando tú estás como mamá primeriza o como papá primerizo, bueno, quieres que lo ponga en una burbuja, que nadie lo toque, que nadie lo agarre, y es lo más difícil del mundo porque todo el mundo lo quiere agarrar, todo el mundo lo quiere cargar, todo el mundo quiere estar con él. Pero te lo deja bien embrasilado y al rato de la noche, ¿quién crees que paga los platos rotos? Tú. Tú. Aunque yo les voy a decir una cosa, ¿eh? Yo desde chica, mi hija, la verdad es que disfruté mucho su embrasile. Aquí en mi coya, digamos que un bebé se embrasila cuando quiere que siempre lo traiga descargado. Y a mí me encantaba ser koala, ¿eh? A mí me encantaba ser canguro. Yo disfrutaba traer mi enano ahí colgando, o sea, me encantaba, me encantaba. Entonces, creo que depende de cada familia, ¿no? A mí sí que se embrasilara y que llorara por su mamá era lo máximo, literalmente, ¿no? Bueno, una vez que detectan si va a ser cesárea o parto normal, también se modifica todo en tu mente. Si es la cesárea, te modificas para que te abran literalmente la panza y te saquen un bebé. Si es parto normal, te mentalizas a que van a ser dolores, vas a empujar, vas a sacar el bebé, etcétera, 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 ¿no? Cuando ya te llevas el bebé a la casa, se modifica todo porque aunque el bebé no se esté despertando, tú como papá y como mamá estás despierto toda la bendita noche con sus bebés chiquititos porque quieres ver si respira, porque quieres ver si se mueve, porque cuidado que la cobija le llegue a la cara, porque no puede estar de boca abajo para que no... ni tampoco boca arriba, entonces tienes que estar de ladito y que si el reflujo y que si se enfermó de gripa y que si una flema. ¡Ay, Dios! Nadie te contó eso, ¿verdad? Y luego imagínate que ya pasaste la cuarentena y entonces tú quieres estar con tu pareja y de pronto... ¡Ups! O sea, se anuló todo porque pues... ¡Oh! El bebé primero, ¿no? Vuelvo y les digo, muchos no trascienden la línea delgada entre ser papás y ser personas. Ahora, ¿a qué le vas a dar primer lugar? Obviamente a tu hijo. Obviamente. Díganme ustedes, mamás, y si estoy loca, lo acepto. Pero si en una tienda hay cosas para ti y cosas para tu hijo, ¿a quién le vas a comprar esas cosas? Ahora, déjenme corregir porque yo sé que no todo el mundo hace lo mismo, ¿eh? Las mamás poderosas de aquí y de ahora no son así muchas y tampoco es criticable, ¿eh? Muchas dicen, ya te compré a ti, ahora me toca a mí. Pero la gran mayoría, nosotras, las personas de a pie, sí lo hacemos. O sea, yo les voy a compartir algo. Si mi hija tiene ganas de algo y yo también, primero ella. Porque yo digo, bueno, yo ya estoy más grande, yo no importa, o sea, mi hija primero. Pero el detalle de no morir en el intento es como poder lograr equilibrar esa parte. O sea, tú tienes ya lo tuyo, yo también lo mío, para no convertirme en Sara García o en Marga López, que son abnegadas como madres, que son toda lágrima, que son todo sudor. O sea, sí, pero no, porque también tienes que tener un tiempo para ti. Te voy a explicar por qué. Porque si no te vuelves una madre histérica. ¿A qué voy? Es que todo lo sacrifiqué por ti. Es que todo te lo di. Es que mis mejores años. Es que no sé qué y no sé cuánto. Es que malagradecido. A ver, si vas a dar para que te paguen facturas, estás fregado, ¿eh? O sea, esa es nuestra bronca como padres, pues, ¿sabes? Es como nuestro tema y ya. O sea, es porque Dios me dio la bendición de ese papá, de esa mamá y, bueno, lo voy a disfrutar. A mí, créanme que no hay escenario mejor que los ojos de mi hija. Literal, no hay otro lugar donde me vean más bonito. O sea, es inminente, ¿sabes? Pero cada etapa se disfruta. O sea, mi hija ahorita va a cumplir 15 años y créeme, de bebé la disfruté muchísimo. De chiquita, como de los 3 a los 7, hija de mi alma, sí fue medio complicada. Después, fue muy bello otra vez. Fíjense que a mi hija la adolescencia la llegó de chiquilla, ¿eh? Creo que ahorita viéndolo bien. Se llegó de más temprano. Y ahorita es una cosa preciosa para mí vivir junto a ella, preciosa. Ahora, ¿debo renunciar a todo por ser papá? No. Debo aprender a idear cómo los hijos tengan. Primero ellos, sí, y luego cuando ya sea posible, yo. Pero no puedo darles todo, 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 quedándome yo sin nada porque entonces yo mismo estoy creando jóvenes egocéntricos, ególatras, gente monstruosa porque todo le di, porque nada escatimé, porque todo le hice y luego no te quejes porque generas ninis, ni hace nada, ni estudia, ni trabaja, ni tiene oficio, ni beneficio, ¿no? Entonces, cuidado. Ahora, viene la otra parte, señores. ¿Cómo hacer? Como pareja, ¿no? Porque a veces el bebé entra o el niño entra o la niña entra y el hombre, especialmente el hombre, dice, es que desde que fuimos papás mi esposa ya no me hace caso. Pero también en nuestra defensa puedo decir que el bebé depende exclusivamente de nosotras. O sea, si mi hijo quiere comer y mi marido quiere otra cosa, pues perdón, pero le voy a dar de comer a mi hijo. Entonces, esa parte a veces no se trasciende y la gente la vive muy mal. ¿Existen los celos de padres hacia hijos? Sí, claro. Claro. Me quitaste el lugar en la cama, me quitaste el lugar en los brazos de mamá, me quitaste el lugar en... Bueno, si soy patológico y raro, pues sí, pero existe. ¿No? Pero ya cuando tengas tu manera de encargar al bebé un ratito, de dejarse a tu mamá, a tu suegra, a tu prima, a tu hermana, que sean gente de confianza, sí, hazlo para que sigas teniendo tus dates si tú tienes pareja. Los que sean papás solteros o mamás solteras, pues bueno, busquen sus tiempos para ir con amigos, con amigas, porque también es necesario. Y los que de alguna manera tienen hijos ya en edades adolescentes, pues salgan con ellos también. ¿No? Salgamos con ellos. Ve a donde ellos les gusta ir y también a donde te gusta ir a ti. ¿Sí? En pocas palabras, a ver, ser papá o ser mamá no tiene por qué ser un caos, un mercado de lágrimas, un hoy es que tengo que morir a mí. No, 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 señor. Ser papá o ser mamá puede ser la aventura más chida del mundo, la más divertida, que va a tener sus momentos así como que pues sí, claro. Claro. Pero procura que sean los mínimos. De verdad, procúralo. Entonces, es la invitación que yo te hago el día de hoy, ¿sabes? Oigan, échenme la mano, compártan este podcast, por favor. Ayúdenme con eso. Gracias por todo y por tanto, no saben cómo los amo. No saben qué feliz me hacen de que sé que esta comunidad está creciendo cada vez más. Y nada, quiero que sepan que estoy muy orgullosa de este podcast, el podcast de soy Sandy Caldera, síganme en todas las plataformas y decirles que siempre voy a tratar de subir contenido para ustedes. Que Dios los guarde, síganme en todas las redes sociales como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga y queden pendientes porque, ¿qué creen? Siempre va a haber nuevo contenido para ustedes. Dios los bendiga, cuídense y un episodio más de nuestro podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!